El director del colegio de bachilleros, Mario Magaña Juárez, aseguró que los dichos en su contra obedecen a la designación de un nuevo jefe del área del sistema de bachilleratos a distancia y causó molestia al sindicato. Lamentablemente, la semana pasada hubo algunos conflictos que se derivaron básicamente de un nombramiento que hice en base a las facultades que me otorga el decreto de creación. Designamos al licenciado Agapito Pérez Díaz como director de educación no escolarizada. Él reúne las condiciones que la institución requiere ahorita, ya fue director general, fue subsecretario de educación media superior, es decir, ha tenido varios cargos administrativos y yo creo que si iniciamos con un director que tiene la experiencia en el medio, en ese campo y tiene la experiencia administrativa, las cosas van a salir bien. Esto obviamente causó molestia en el sindicato. Sobre su supuesta adicción al Facebook, subrayó que este tiene como fin mantener contacto con quienes siguen temas del colegio de bachilleros. El sindicato yo creo que cuando no encuentran argumentos, echan mano de cualquier cosa. Yo permanentemente en mis ratos libres estoy en Facebook, que me sirve como un vínculo con estudiantes. Ustedes pueden entrar a mi Facebook y van a ver ahí fotografías de las visitas que hago, comunicación con propios estudiantes de todas las actividades que realizamos en el colegio. Y bueno, yo no voy a dejar las redes sociales. A mí me sirven muchísimo porque es un vínculo con la propia sociedad. Tenemos en el colegio una página, una página del colegio de bachilleros que constantemente estamos alimentando. El propio colegio de bachilleros tiene un Facebook. Y bueno, quien esté ajeno ahorita a las redes sociales se quedó en el pasado. El director del COBAEN sostuvo que al sindicato del colegio de bachilleros se les facilitó más de un millón de pesos para fiesta de aniversario y viaje a Iztapa. Ha cedido a peticiones del sindicato, peticiones en lo que ve a dineros para su aniversario, por alrededor de 800 mil pesos, peticiones para un viaje a Iztapa con sus delegados, por alrededor de 400 mil pesos, por citar dos elementos nada más, que ya iban un millón doscientos mil pesos. A veces tenemos que ceder algunas situaciones en el ánimo de que no se suspendan clases. Nosotros apelamos a esa ética política del propio sindicato para efecto de guardar los equilibrios. Ni todo para allá, ni todo para acá, como decimos en el pueblo. El director del colegio de bachilleros del estado de Michoacán asegura que son los sindicatos los que se han encargado de desprestigiar la labor que realiza esta institución. Para Noticiero, nuestra visión América Juárez Navarro.